Buenos días a todos, presidente, ministros, amigos, representantes del sector de automoción. En primer lugar, quiero agradecer a la ministra su invitación a participar en este acto tan relevante para los proveedores de automoción a los que hoy represento. España cuenta con una industria de proveedores de automoción sólida, innovadora y competitiva. La integramos más de mil empresas que producimos componentes, sistemas y tecnologías para todos los fabricantes de vehículos del mundo, así como para el mercado de recambios. Generamos más de 344.000 empleos directos e indirectos y llegamos a más de 170 países, siendo responsables del 75% del valor añadido del vehículo. Hemos sufrido un fuerte impacto por la pandemia y nos encontramos inmersos en un proceso de transformación sin precedentes. De ahí, la importancia que tienen los fondos europeos para complementar las inversiones de cada empresa, permitiéndonos un mejor posicionamiento estratégico y competir así en un mercado cada vez más exigente. Desde Sernauto, como coordinador de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad, hemos venido trabajando intensamente en el diseño y la coordinación de la estrategia de proyectos tractores colaborativos de interés común de automoción. Se trata de una visión estrategia país que garantice no solo la supervivencia del sector, sino su visión de futuro y posicionamiento global, promocionando la imagen de España como destino de nuevos proyectos e inversiones. Es la oportunidad para consolidar la actividad industrial del tejido de automoción y a la del resto de todos los sectores implicados. Los proyectos tractores colaborativos de interés común tienen que ver con temáticas estratégicas reflejadas en las manifestaciones de interés presentadas. Hablamos de baterías, hablamos de hidrógeno, de movilidad conectada, automatizada e sostenible y sobre todo de industria inteligente y sobre todo competitiva. Se trata de proyectos que tienen un carácter vertebrador en el territorio nacional y de gran impacto en todas aquellas comunidades autónomas que concentran el tejido industrial de automoción y los sistemas de innovación relacionados. En todo el esfuerzo que se está realizando estamos involucradas más de 100 entidades, desde grandes empresas y pymes a centros tecnológicos y organismos públicos de investigación. Este momento es nuestra oportunidad para reforzar la colaboración público-privada. A la espera de conocer el contenido definitivo, valoramos positivamente que el Gobierno proponga este primer PERTE como programa sectorial que englobe la estrategia integral de transformación del sector de automoción español hacia un vehículo de futuro, pues permite dar un mensaje muy positivo. Estamos ante un proyecto estratégico para España que puede exponer una oportunidad única para transformar la movilidad y que sea ganadora para todos, para impulsar la competitividad de la economía, para avanzar en la innovación en nuestras empresas y para crear más oportunidades, más empleos de calidad y una sociedad mejor conectada y más sostenible. Tenemos que seguir invirtiendo intensamente en innovación y en talento para hacer de la movilidad una palanca de competitividad de la economía española. No habrá mejor momento que este. No podemos perder esta oportunidad, ni por la industria ni por nuestro país. Y no nos queda otra, por responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Tenemos que trabajar unidos y más coordinados, aprovechando los fondos europeos que complementen las inversiones de cada empresa. De esta forma podremos competir en un mercado que cada día es más exigente y con actores extremadamente competitivos en todo el mundo. El partido no solo se juega en nuestras fronteras. Tenemos que ganar la carrera en Europa primero y en el mundo después. Y para que realmente podamos aprovechar esta gran oportunidad, solicitamos una gestión eficiente de los recursos, que tenga en cuenta toda la cadena de valor a través de las convocatorias competitivas, coordinadas y programadas y con unas condiciones financieras lo más cercanas posibles a las necesidades reales. Solo así seremos capaces de reforzar las capacidades del sector en España y atraer nuevos proyectos internacionales. Debemos de ser capaces de concretar, programar y movilizar los fondos, cuanto antes, para que lleguen a las empresas en el menor plazo posible. No esperemos más, por favor. Como decía, el partido se juega fuera de nuestras fronteras y no podemos olvidar que países cercanos rivalizan con nosotros por atraer inversiones. Debemos de ser muy rápidos porque los países competidores se mueven con agilidad y concreción y les aseguro que lo están haciendo muy bien. Para finalizar, reitero mi agradecimiento por invitarnos a este acto y os animo a que sigamos trabajando juntos, no solo desde la escucha, sino también desde la acción. Siempre estaremos dispuestos a trabajar en equipo con la Administración para que este acto siga siendo un motor clave de la economía española y de la generación de empleo, cohesión social y crecimiento sostenible para nuestro país. Muchas gracias. Gracias.